Ok, vamos a empezar. Vamos a quitar esto. De hoy vamos a hacer un pequeño arco de anime. Vamos a crear aquí un... Primero vamos a crear un archivo nuevo. Aquí anime 2023 es el que tengo ahorita trabajando. Ahí está tardando un poquito, pero a ver si no. Si no se tarda. Ok, continuando. Vamos a escoger aquí... Yo voy a escoger uno no tan pequeño. Vamos a hacer este vertical de 600x750. 300... Perdón, 30 fotogramas por segundo. Action Script 3. Vamos a crear. Como pueden ver ya tenemos aquí tecladito en su pantalla para que puedan ver qué teclas son las que estamos presionando. Ok, yo tengo la línea de tiempo. Voy a subirlo un poquito. Esto. Por el tema del... Por el tema del teclado que acabamos de hacer. Aquí está. Aquí está mi línea de tiempo. Muy... Muy sencilla. Y vamos a cerrar esta ventana. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer tres capas. Vamos a hacer una, dos, tres. A esta capa le vamos a poner el nombre de... Arco. A esta capa le vamos a poner el nombre de... Flecha. Y esta capa le vamos a poner el nombre de cuerda. ¿De acuerdo? Ok, la flecha la vamos a mandar para abajo. Listo. Que quede en este orden. Y aquí en arco... Vamos a tomar la herramienta de... Esta que es línea. Entonces yo primero selecciono la línea. Voy aquí a propiedades. Voy a escoger unas de 40 más o menos. 40 puntos. En este estilo de línea yo voy a escoger este estilo de línea particular. Le voy a dar clic. Clic sostenido. Oh, vamos a... Antes de empezar vamos a ponerle el color. Vamos a borrar esta línea. Perdónenme. Vamos a escoger el color. Aquí escogemos el color. Vamos a escoger un color madera. Bueno, un color café. Así. Clic sostenido. Jalo. Ahí clic sostenido. Y más o menos queda por ahí. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más abajo este. Vamos a hacer un zoom. Ahí está. Quedando de esta manera. ¿Ya ven? Ok. Voy a seleccionarlo todo. Voy a hacer la tecla Q. Para transformación libre. La voy a hacer un poquito más larga. Ahí está. Va a quedar aquí. Más o menos. Y voy a tomar una herramienta que se llama... Creación... Perdón. Punto de anclaje. Vamos a buscar aquí en las herramientas de pluma. Convertir punto de anclaje. Vamos a seleccionarlo aquí. Para curviar. Clic sostenido. Curveamos de esta manera. Y ya queda curvo así. Ahí ya tengo el arco. Ahora vámonos a la cuerda. Vamos a agarrar nuestro herramienta de línea otra vez. Pero estamos ubicados en la capa de cuerda. Le doy clic sostenido. Ahora aquí vamos a cambiar... Antes de hacerle clic sostenido. Vamos a cambiar el tamaño. Vamos a hacer un tamaño 5 para que se vea. Aquí a la cuerda vamos a poner recto. Y la cuerda va a quedar más o menos por aquí. Ahí más o menos. Ahí está. No va a haber ningún problema porque... Está en la capa de cuerda. Y ahora vamos a hacer la flecha. Para la flecha hay unos movimientos muy... Curiosos. Vamos a... Primero seleccionar la capa de flecha. En el fotograma 1. Voy a hacer un cuadrado. Antes de hacer cualquier cosa vamos a elegir el color de relleno que va a ser un rojo. Y el color de trazo va a ser transparente para que no tenga trazo. Voy a hacer un cuadrado así. Lo voy a seleccionar. Voy a presionar la tecla Q que es la herramienta de transformación libre. Lo giro. Listo. Puedo yo seleccionar esto. Y borro. Quedando solamente el triangulito. Ahí vamos a hacerlo más pequeño con la letra Q. Lo vamos a poner por aquí. Ahí está. Y vamos a seleccionar... En este caso puede ser un rectángulo o puede ser una línea. La que ustedes se acomoden. Como estamos trabajando con líneas vamos a trabajar con líneas. Hacerlo un poquito más grande. Como un... 13 más o menos. Y voy a hacer una línea así. Pero ojo. Vamos a hacerlo del... Bueno puede ser color madera. O podemos hacerlo... Control Z. Otro color. Vamos a hacerlo un color rojo. Para que sea una flecha... Flecha roja completamente. Ahí está. Ahí que queda un poquito de ladito. No. Ahí está bien. Más o menos por aquí. Por aquí. Que nos dé espacio acá de este lado. Ok. Vamos a hacerle ahora las... Eh... Las... Partes de atrás que tiene la... La flecha. Aquí en trazo vamos a quitarle el color. Porque yo tengo aquí color. Voy a hacer un rectángulo. Voy a presionar la tecla Q. Es la transformación libre. Selecciono. Me voy a una de las orillas. Si se fijan se cambió el iconito. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Andar por ahí más o menos. Y lo voy a acercar por aquí. Y voy a hacer un clon de esta pieza. ¿Cómo lo puedo hacer? Más que tengo presionada la tecla Alt. Suelto. Y ya... Si se fijan ya hice dos piezas. Ahora esta pieza lo voy a hacer. Eh... Vamos a hacer una transformación. Aquí pongo transformar. Y la vamos a voltear de manera vertical. Así. Lo subimos. Y queda nuestra flecha muy bonita. Ahí está. A lo mejor esta parte... Estas dos. Las voy a hacer un poco más pequeñas. Ahí está. Para que quede más estético. Y esta parte... Yo puedo bajar aquí el trazo. Ahí está. Y esta parte la voy a hacer un poquito más para adelante. Aquí puedo yo agarrar mi herramienta de subselección. Que es el... El blanco. La de subselección acá. Con la tecla A. Listo. Ya lo tengo ahí. Y ya tengo ahí mi arco y mi flecha. Ahora sí. Vamos a la parte interesante. Que es la animación. Vamos a irnos al fotograma 20. Va a ser una animación muy sencilla. Vamos a presionar el... La tecla F5. O clic derecho. Creación de fotograma. Aquí dice... Insertar fotograma. ¿Sale? Ok. Estos dos vamos a hacer... Vamos a seleccionarlo. ¿Cómo lo selecciono? Clic sostenido. Jalo. Clic derecho. Crear interpolación de forma. Si se fijan ya se hizo la interpolación de forma. Que es de naranja. Y aquí vamos a poner... ¿Qué ponemos? Ponemos el F6. Para generar un fotograma clave. F6 para generar un fotograma clave. Y F6 para fotograma clave. ¿Vale? Ya lo tenemos así. Vamos a agarrar la flecha. Que es este... Esta capa. Voy a agarrar mi herramienta de selección. Que es la tecla V. Ahí lo tomo. Primero lo selecciono todo. Vamos a hacerlo así. Ya se selecciono todo. Lo voy a hacer para atrás. Más o menos por ahí. Por aquí. Ahí está. Y listo. Ya se movió nuestra flecha. Ahora vamos a hacer el arco. Vamos a tomar el arco. Para esto voy a hacer el zoom un poquito más chiquito. Ahí perdóname. Ahí voy con Alt. No tengo presionado Alt. Ahí está. Una vez más. Ahí está. Estoy acondicionando este tipo de forma de trabajar. Ok. Ahí está. Vamos a agarrar la herramienta de subselección con la tecla A. Presiono en arco. Ya estoy. Voy a seleccionar este punto de anclaje o este vector. Este punto de anclaje o vector. Con Shift. Mantengo presionado Shift. Jalo para atrás. Ahí. Jalo un poquito. Ahí está. De esta manera. Vamos a hacerlo. Ahí se ve que como que se está moviendo. Ahí está. Ya vieron. Esto vamos a contraerlo un poquito. Y esto vamos a contraerlo un poquito para acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el cable. Muy bien. Aquí vamos a hacer un... Vamos a hacer la cuerda. Aquí en esta parte vamos a hacer un punto de anclaje. O un vector. Ahí añadimos punto de ancla. Un clic. Listo. Y ya está. Ahí está la cuerda. Aquí esta cuerda vamos a hacerla un poquito más para acá. Y estos puntos. Este aquí. Y este acá. Y va a quedar de esta manera. Nada más hay que verificar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué desapareció nuestro... Nuestra línea? Vamos a hacer por qué desapareció. ¿Por qué desapareció? Lo podemos corregir aquí esta línea. Se lo podemos convertir. También otra solución es que podemos nosotros tomar esta de selección. Vamos a verificar. Aquí está. Aquí está. Y aquí está. Ok. Si hay alguna corrección, pues no hay ningún problema. Porque esta animación básicamente es muy sencilla. De hecho, aquí podemos... Algo pasó. Perdimos la... Perdimos la forma. Pero podemos borrar fotogramas. Ahí tenemos la forma. Aquí yo añado un fotograma. Vamos a ver si uno pasa lo mismo. Y este lo vamos a hacer vender para atrás. Para acá. Vamos a ver si... Ah, sí. Efectivamente desaparece. Entonces vamos a convertirlo. Vamos a convertirlo de manera muy sencilla. Aquí selecciono el fotograma 1. Esta línea la vamos a quitar. Vamos a convertirlo en un rectángulo pequeño. Voy a acercar un poco más. Ahí está. Y ya quedó nuestro flecha. Entonces efectivamente aquí ya está todo muy bien. Vamos al fotograma 20. Genero un fotograma clave. Lo muevo para atrás. Y bueno, hizo una pequeña... Ahí hay algo medio raro que está pasando. Pero bueno, ahí se ve un poco la flecha. Ok. Vamos a pasar al fotograma... 25. Vamos a seleccionarlo con Shift. Presiono el F6 para hacer fotograma clave. Listo. Ya están todos. Y se fijan todos tienen fotograma clave. La flecha... El arco va a regresar a su posición original. Y entonces aquí voy a copiar. Voy a seleccionar el fotograma 1 del arco. Copio. Me voy al fotograma 25. Clic derecho. Pego. Ya regresó a su forma original. Las cuerdas van a regresar a su forma original. Puedo copiar. Me voy a la cuerda. Pegar. Pero aquí la cuerda va a ser algo diferente. Vamos a hacer que esta cuerda... En este momento va a quedar aquí. Ahorita vamos a corregirlo. Y la flecha la vamos a mandar... Lejos, lejos, muy lejos. Clic. Y la mandamos para acá. Va a salir disparada. Pum. Ahí. Pum. Listo. Ok. Ya que lo tenemos así, entonces nos vamos al fotograma 27. Que es este. Aquí en el fotograma... En la capa de cuerda... Le va a dar clic... Eh... F6. F6 también. Bueno, aquí este no necesita. Tampoco este necesita. Aquí en el F6... Eh... Vamos a hacer que la cuerda... Vaya más hacia la derecha. Aquí voy a hacer más o menos por aquí. Si necesito ver... ¿Dónde voy? Abro papel cebolla. Extiendo un poco esto. Para ver dónde está. Estoy en el fotograma 27. Ahí clic. Agarro subselección con la tecla A. Lo muevo un poquito para acá. Ahí está. Y entonces hace esto. ¿Verdad? Pum. Pum. Y entonces aquí... Copio este fotograma. Copiar. Me voy al fotograma... Veint... Eh... Veintinueve. Pego. Y listo. Estoy en el fotograma 29. Y ya vieron que hace este movimiento. Quito papel cebolla. Pongo F5. F5. Y mi animación queda de esta manera. Vamos a poner play. ¿Vieron? Y listo. Con esto quedamos concluidos. Y bueno, mucha... Muy buena suerte. Trabajamos la línea. El dibujo de forma. Y en este caso... El... La interpolación de forma. Esto nada más para que quede bien correcto. Y que no esté rota nuestra... Línea de tiempo. Vamos a hacer fotogramas clave. Y listo. ¿Vale? Ya nada más para exportar. Pues bueno, simplemente le damos aquí en... Previsualización. Y se guarda... Nuestro arco. Sale chicos. Bye bye.